Y en Costa Rica los sindicatos protestan por un acuerdo del gobierno de ese país con el Fondo Monetario Internacional. Grupos sociales y sindicales de Costa Rica protestaron este 15 de febrero contra un acuerdo financiero del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, FMI, pues consideran que perjudicará a los trabajadores públicos y las personas de clase media y baja. La Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP, uno de los principales sindicatos del país, organizó un mitín frente al Banco Central para exigir información sobre la deuda pública y los acreedores, así como para expresar consignas en contra del acuerdo. El secretario general de la ANEP, Albino Vargas, aseguró que dicho trato recarga la responsabilidad de la deuda pública y el déficit fiscal sobre las clases medias y bajas y manifestó su rechazo a un proyecto de ley de empleo público que pretende reducir pluses y crear un salario global en el sector público. Este gobierno y los anteriores prefieren cerrar programas sociales, prefieren debilitar la educación, debilitar la seguridad, debilitar programas para asistencia de niñez y adolescencia en estado de vulnerabilidad por darle prioridad al pago de intereses de esa deuda pública. El acuerdo entre el gobierno de Costa Rica y el FMI se firmó el pasado 22 de enero y consiste en un financiamiento por 1.750 millones de dólares, ante lo que el país centroamericano se comprometió a llevar adelante una serie de reformas legislativas y acciones que conduzcan a eliminar el déficit primario en el año 2023 y bajar la deuda al 50% del PIB en el 2035. Entre los proyectos que impulsará el gobierno se encuentra uno para aumentar el impuesto a las casas de lujo, que son las que valen más de 250 mil dólares, la implementación de la renta global y un aporte de las empresas públicas del 30% de sus utilidades.